En el grupo minero, el grupo Beagle se encarga de transportar localmente materiales diversos, desde el puerto, aeropuerto o depósitos temporales a los almacenes de las principales compañías mineras del país. Para realizar nuestro trabajo de manera eficiente, contamos con una flota de tractos Volvo FH 6x4T. Son camiones robustos que cuentan con un tren motriz potente para las rutas mineras y a la vez cuentan con variantes de seguridad que los convierten en los camiones más seguros del mercado. Y para que nuestras operaciones sean más eficientes y rentables, los camiones Volvo cuentan con un sistema de alta tecnología que nos permite lograr un excelente desempeño. Gracias. Gracias.